Música Visita Adrián Pavía que es un crítico de la moda, es especialista en protocolo, organizador de eventos, tiene un currículum impresionante, no lo podemos dar todo porque no nos alcanza el programa, está con nosotros en los estudios de Fisherton CNN y se queda hasta el final, ¿cómo andas Adrián? Bienvenido. Hola, bienvenido yo, bienvenida a vos, gracias, estoy contento, gracias por la invitación y les voy a hablar... Con aplausos, te viniste con luchada vos. Sí, totalmente. A todos los que te están escuchando, les voy a decir, no le hagan caso a esta chica, por favor, nadie vaya a buscar ninguna musculosa, ningún placar, te lo pido... No, 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 no es el momento, si vamos a hablar de moda, no obligues a la gente que estamos en invierno todavía a buscar la musculosa. Y pero si hace calor, ¿qué hacemos? ¿Nos respiramos? Podemos buscar un básico, un básico, una chomba blanca, una remera blanca, musculosa es para pleno verano, playa. Bueno, estoy bien entonces, sé que me puse una manguita. Está muy bien, perfecto, eso va demostrando, porque te caminás por la peatonal y ya ves gente de ojotas, bermuda y musculosa. No, no, no es el momento todavía. Bueno, vamos a divertirnos un rato, vamos a reírnos de todo. Seguro, bueno, contanos un poco las novedades que encontraste en Buff Week. Me gusta mi país, me parece fantástico, no hay nada que envidiarle a las Fashion Weeks de ninguna ciudad, aprendimos, creo que Argentina está despegando justo en este momento, hay grandes diseñadores, me encantan todos los nuevos, esos que están, todos los emergentes me parecen fantásticos. Y me parece que los que están también están haciendo una gran propuesta, están tratando de que la cosa se vuelva muy comercial, que el pret-aporté sea para todos. Hay cosas exquisitas, pero está bueno que todos podamos acceder a la moda, eso me encanta. ¿Y qué pasa con los colores? Porque me parece que se viene bien variadito este verano. Me parece fantástico, si no tenés una prenda turquesa en tu guardarropas, olvídate que estés a la moda. Wow, mira vos. ¿Te acordás que ya estoy harto del salmón del coral? Claro. Se terminó. Yo estoy con salmón, un naranja, no sé qué colores. Te delataste sola, sí. No, si tenés algo salmón, algo color coral, ya listo, me estaba avisando que no cambiaste el guardarropa, es de la temporada pasada. Pero yo la vi, por ejemplo, a Mariana Fabiani en su programa de tele y estaba con un blazer en color fucsia. Sí, pero lo viste una marca de viejas, no es ropa para Mariana Fabiani. Ah, no tengo idea. Ah, por eso, no te voy a decir cuál es la marca, pero me parece que no tiene nada que ver para la edad de ella, digamos. Claro. Quizás una señora, no sé, porque tenemos, ¿cuántos tenemos? ¿27, 28, 30? Menos. Mucho menos también, obvio. Si me pongo zapatillas me das 15. Ah, soy como mi hermana menor, me encanta esto. No, hay colores que representan a determinadas edades, obviamente eso está claro, pero hay otros colores que te delatan la temporada de la moda anterior. El coral delata lo que pasó en temporadas próximas pasadas, entonces ahora nada, empieza por un buen verde, jugate por un buen turquesa, que creo que son la marca registrada para esta nueva temporada. ¿Y qué pasa con el blanco? Porque estuve leyendo por ahí algunos críticos que dicen que este verano se viene el blanco de cuerpo entero, que te podés poner la remerita y el pantalón blanco y los zapatos blancos. Exactamente. Eso se llama un color block. Está un bloque, estás bloqueado en un color. Ya no hay colores de invierno, colores de verano, eso está claro. Las reglas de etiqueta dicen que vos empezás por los colores más fuerte, quizás empezás por blanco, vas pasando por los más fuertes hasta terminar en el negro durante la temporada. Ahora eso es como ya que dejó de estar en uso y ahora podés usar cualquier color en cualquier momento. El blanco es un color muy acertado. Bien. Muy acertado. Y no hace falta esperar. Tanto para mujeres y para hombres. Para hombres y para mujeres está bien, pero no tenés que estar tostado. Pero no se usa más, ¿eh? No se usa más. Bueno, sí. No. No tiene que estar tostado. Pero apenitas un tonito básico de que te fuiste a tomar algo al río, qué sé yo. No, no, no. Nosotros tenemos una costanera hermosa, ¿no? Un solcito de tarde. Un solcito de tarde. No más que eso. ¿Cómo viene esta piel? Sí, ahí vas bien. Sí, ahí vas bien. No más que eso. Yo me veo como desteñida, te diría. Y porque estás mal acostumbrada. Porque venís de eso de que salud era estar marrón chocolate. No, no, no. Te autorizo el color blanco, pero el blanco es para una determinada edad en las personas. Bien. A ver, ¿tira cuál? Te dejo hasta un 45. Ah, bueno. Bien. Un blanco total en blanco estaría bien. Pero haces un margen amplio. Vamos a esto. Si después de esa edad te conservás, estás de sporty, tenés el lindo lomo y todo eso y lo llevas con dignidad, te lo autorizo. Ya después, estás conmigo. Si no, Pavia desautoriza y si te baja el pulgar, Pavia, estás en un problema. Gran problema, gran problema. Adrián Pavia, entonces, se queda con nosotros. Está en Ser Social de hoy. Hasta las 6 de la tarde nos podés acompañar, conocer un poquito más de la moda y también de cómo tenés que comportarte en distintos eventos. Porque si estás bien vestido o bien vestido, pero decís cualquier pavada, no va a servir justamente para dar una imagen positiva. Con responsables en donde ocurren los hechos más importantes. Comunicándose al instante. Fisherton CNN 89.5 Seguimos en Ser Social, estamos en Fisherton CNN, hasta las 6 de la tarde te acompañamos. Hoy con toda la moda y también con protocolo, a tener en cuenta un montón de cosas para no caer en desgracia. Dar una buena impresión es muy importante, mantenerla a lo largo del tiempo más importante todavía. La visita de hoy, Adrián Pavia. Claro que sí, señoras y señores. Acá estoy, acá estoy. Te voy a tirar una. A ver, dale. Esta la tenés que acordar siempre. A ver. Está ahí y dice. Te reciben según te presentas. Sí. Te despiden según te comportas. Oh. ¿Ok? Ok. Vos te podés presentar como una reina divina porque te gastaste todo en el shopping, te compraste los mejores zapatos, la mejor pilche y todo. Pero abriste la boca y estás al horno. Gran problema gran. Gran problema gran. Por tanto, tiene que ser una combinación justa. Es difícil. Es difícil. Se practica y se logra. No excedas en el vestuario, no excedas en las palabras. Trata de ser con una justa medida. Siempre la gente con el tiempo viene y me dice, ¿cuánta razón que tenías? Prefiero quedarme callado la boca. Y vestite linda, agradable, pero no excedas en las cantidades. Está una genia. Según tu edad, esto me parece que también tiene que ser tenido en cuenta. Y te voy a invitar, Adrián, a compartir un audio que está interesante. La importancia de tener en cuenta nuestra edad. En Noticiero 47 de Telemundo hacen justamente hincapié en esto. Vestir según la edad, según la experta en moda, Flor de María. ¿La conoces? La conozco, correcto. La vamos a matar a Flor de María ahora. Recordamos que Telemundo es una cadena de televisión estadounidense que transmite en idioma español. Y Flor de María es esto lo que decía en Noticiero 47. En el closet de una mujer, un vestido es la prenda esencial para sacarla de cualquier apuro sin importar la edad. Ya esté usted en sus 20, 30 o 40, hay un estilo de vestido que la hará lucir radiantilista para cualquier ocasión. La experta en moda, Flor de María, nos enseña. Entonces en los 20 puedes ser más arriesgada con un estampado animal, con uno de bolitas, con rayas, porque todavía estás jovencita. Bueno, ¿qué recomiendas cuando llegamos a los 30? Porque queremos mostrar un poquito, pero también ser reservada a la vez. Exactamente, tú lo dijiste. Especialmente de repente en los 30 ya has tenido hijos, entonces quieres estar cómoda, pero también quieres enseñar esas curvas. Especialmente si quieres estar corriendo tras tus niños y quieres ir a la oficina y después salir, yo te recomiendo un wrap dress. Dicen que 40 son los nuevos 20, así que si usted anda por esta edad, ponga atención. A los 40. En esta edad yo creo que las mujeres quieren verse un poquito más sofisticadas, ¿no? Pero sin, por ejemplo, perder ese toque chic y de repente estar a la moda. Entonces puedes optar por un vestido que sea debajo de la rodilla o si tienes bonitas piernas, ¿por qué también no enseñarlas? Pero no demasiado altos. Recuerde, cada edad tiene su encanto, así que cero pretextos y a usar esos vestidos. Cada edad tiene su encanto. Adrián Pavia, ¿coincidís con Flor de María? Al 50%. A ver, contame con qué no. Mira, justamente esta semana una oyente, no una oyente, sería una seguidora, por Twitter me preguntaba. Tengo 40 años, ¿me puedo poner las botitas? ¿Te digo la marca? Sí. Las botitas Alistar, que las tengo rojas, o compito con mi hija que tiene 18. Claro. Edad, no hay una edad para usarlas. Las querés usar hasta la edad que quieras, vos ponétela. Ahora estate preparada 100% para aguantar la que venga atrás del uso de las botitas. ¿En qué sentido? Y porque la gente es mal y comenta. Ah, muy bueno. ¿Y vos crees que hay muchas rosarinas que no sepan su edad y que se visten como pendejas? Exactamente, tal cual. O sea, una pendevieja. Pendevieja. Claro, obviamente. Usalos, yo no tengo problema, pero bancate que ahora todas las chicas del club digan, ahí está, que se quiere hacer la pendeja de 16. Mira cómo convite con la hija. Claro, correcto. Me encanta. Otra cosa totalmente distinta es que si no tenés hijos, sos soltera, tenés 40, estás espléndida, tenés un lomazo porque te matás en el gimnasio, pero recontra usalas, ¿entiendes? O sea, depende en qué ámbito. En qué ámbito te muevas. Claro, claro, claro. En cambio, si sos deportista, por ejemplo, estás soltera, como vos decís, no tenés hijos y bueno. Sí, obviamente. No te las pierdas. Obviamente, otra cosa es que estés excedida en peso, que no vayas al gimnasio, tenés cuatro críos y te querés encima poner las botitas y competí con tu hija de 16, no, matá, no da, no da. No, tal cual. Por eso, hay como que saber ubicarse. Y esto tiene mucho que ver en el momento en que vos tomás la decisión cuando abrís el placar. Porque ese momento, vos, vamos a esto. Ay, qué momento. Sí, qué momento. Las mujeres nunca tienen nada para ponerse, pero a todos los que están escuchando les voy a decir esto. En el momento que Valeria Arca elige su bombacho y corpino para venir a la radio, un día de semana, no es la misma bombacho y corpino que elige un sábado a la noche. Decímelo. Correcto. Correcto. ¿Te das cuenta? Porque ya el cuerpo está como preparado para otra situación. Igual yo estoy usando una fan mystery, te cuento. Ah, muy bien. Y te invito a que investigues de qué se trata. Ok, bueno. La historia de primer nivel. Ah, me encanta, está preparada. Lo mismo que un hombre, un hombre se estrena en un boxer nuevo y va feliz con actitud por la calle. Claro, más allá de que no se lo vea nada. No se lo vea nada, pero te juro que vamos con una actitud impresionante. Entonces, mucho de eso que vos te pones, que te podés poner cualquier trapo, no es nada si no tenés la actitud que corresponde a la situación, ¿está? Yo te digo, ¿sabés elegir bien la ropa interior? Andá desnuda o andá con la ropa interior o por la calle porque tu actitud dice absolutamente todo. O sea, te podés poner el vestido más viejo, pero si estás espectacular con la ropa interior es lo que te hace. Bueno, pero viejo significa en buen estado, no viejo gastado. No, obviamente, seguro. Porque eso se nota y queda mal. Sí, eso queda feo. No es vintage eso. Claro. Y te das cuenta que es un jean que ya tiene tres temporadas en sí. Bueno, hablando de jeans, acá hay más para seguir opinando. El jean es un clásico, ¿no? Es un clásico. No se pasó de moda. No se pasó de moda. O el verano lo vamos a seguir usando, por lo menos. Sí, perfecto. Bueno, siempre lo usamos, seguramente lo vamos a seguir usando entonces, según lo que nos dice Adrián Pavia. Las recomendaciones en Univision de Martín Lorenz, un experto en moda también, en belleza, en estilo de vida. Univision, recordamos que es la cadena de televisión en español más grande de los Estados Unidos. Y él dio algunas recomendaciones que tienen que ver con el jean según el tipo de cuerpo. Lo escuchamos y después lo analizamos nosotros con nuestro experto, que es muy, pero muy genio, top y conocido. ¿Y qué características debemos sumar en cuenta a la hora de elegir los jeans según la edad, el cuerpo? Lo más importante en primer lugar es la altura, porque no es lo mismo ser bajita que alta. Por eso muchas veces los pantalones campana no quedan bien a todas las mujeres. Cuanto más alta mejor. Hay que tener en cuenta la altura y luego lo que es el tamaño de tus caderas. Si quieres caderas anchas o caderas más estrechas. Una chica joven de 20 años con un cuerpo, digamos, sin muchas curvas, más o menos recta. Muy flaquita. Ella es muy flaquita, tiene las piernas muy delgadas y no tiene nada de pompis. Con lo cual, aquí lo que tenemos que buscar es cómo podemos dar una mayor atención a la parte de sus caderas. En primer lugar, el jean es importante que sea de cintura baja, porque eso va a hacer que las caderas sean más anchas. En segundo lugar, que sea un pantalón de color claro. Primero, el pantalón blanco es ideal, es un clásico básico en el guardarropa de toda mujer, pero la clave son los bolsillos en la parte posterior del cuerpo. De esa manera le va a quedar ese volumen que ella echa de tanto de menos, porque como no tiene tanto pompis, pues aquí a través del diseño del pantalón le vamos a crear esa ilusión que le hace falta. Y si por lo contrario, se trata de una mami hermosa que quiere usar unos jeans cómodos, pero ella sí tiene, digamos, un trasero pronunciado, sus caderas. Sus caderas, el cuerpo de la mujer latina, que es un poquito más triangular. Mira, en este momento yo te recomiendo que utilices más el color neutro, básico, de un pantalón de mezclilla como es el azul. En este caso, los colores oscuros, amiga, ya lo saben, casa muy bien, ayudan a adelgazar y quitar la tensión. Es muy importante que sea de cintura alta. ¿Y por qué? Porque al ser de cintura alta va a hacer que tu trasrín, pues se disimule un poquito. Y para las mujeres ya con un poquito más de edad, que quieran vestir, obviamente, a la moda, pero tienen algunas libritas de más. ¿Qué jeans les sirve a ella? También existen los pantalones de jeans para las mujeres maduras, con curvas, con cuerpos reales. En este caso, el pantalón se caracteriza, número uno, porque a pesar de que lleva color, en este caso no lleva muchos diseños, ni estampados, ni nada que la abulte en ninguna parte de los bolsillos. También es importante que el pantalón sea de cintura media, cintura alta, y el pantalón también lleva un poquito de licra, lo cual te ayuda a tener un poquito más de elasticidad y se acomoda mejor a tu cuerpo. El largo es muy importante y ya sabes que para estilizar, nada mejor que unos bonitos tacones. Y los bonitos tacones los uso siempre, pero el cintura alta, ¿cómo es esto del cintura alta, Adrián? Primero que te voy a decir, ¿por qué no habla bien este chico? Trasero, ¿qué es trasero? Bueno, la regla acá es fácil, ¿está? Los excesos son horribles, ni muy alto, ni muy bajo, ¿está? El jean te delata el culo que tenés, es así, no sé si podés decir culo en la radio, pero está. Ya lo dijiste dos veces, así que ya está. Perdón. La tercera es la vencida, así que dale una más. Entonces, vamos a esto, más alta te pones la cintura del jean, más grande te queda el culo, corta. Más bajita es la cintura del jean, más normal. Lo sospechó desde un principio. Claro, correcto, o sea, olvidate de comprarte un jean tiro alto con la cintura alta, no, 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 eso te delata. La edad y cómo tenés de grande las pompis, diríamos. Claro, las pompis. Bueno, viste, eso también lo usan los latinos en general, en Estados Unidos, en los canales en español usan pompis. Vamos a esto, a mí me encanta que la gente use jean. A mí me parece que es una prenda como básica, te rejuvenece, te tira, un cinco menos, te tira, sí, obviamente. El tema es que tenés que saber elegir el color, está que tiene que ser perfecto, el corte, que no tiene que ser un corte clásico si querés disminuir un poquito la edad. Y siempre digo, mirá la máxima vestida de jeans y ahí te das cuenta que cualquier mujer puede ponérselos. Ah, bueno, pero me estás hablando de máxima sorrieta. ¿Y sabés el culo que tiene máxima sorrieta? Claro, pero yo no te hablo del culo que tiene porque es la reina. ¿Sabés la cantidad de asesores de imagen que deben tener máxima sorrieta? Sí, está bien, pero tiene el culo grande y los usa igual, es así. Pero ella es reina, es reina, si tiene el culo grande es reina. Volvemos otra vez a lo que digo, la actitud de llevarlo es lo más, no importa cómo la tengas. Pero sí, olvidate de comprar un jean con la cintura alta, más bien bajita, lo podés disimular con una camisita, una remedita, está perfecto. ¿De qué se trata? ¿Quién es? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Ser social. Seres humanos en foco. Gracias a los que se están comunicando en el 4472739, están participando por el sorteo de un happy hour en Downs, aún nada más y nada menos. También llegan algunos mensajitos a Facebook, recuerden que nos encuentran como Ser Social Rosario, ahí nos levantan el pulgar, nos ponen el me gusta, nos hacemos amigos y compartimos un montón de cosas. ¡Qué buen tema dale! Nos dicen por acá. Saludos al experto, participo por el sorteo, esto lo dice Nerina, con documento terminado en 338. Y vienen también algunas consultas para Adrián Pavía, que nos visita, que se queda hasta el final. Es un experto en moda, en protocolo, en organización de eventos, la verdad que hace de todo, no sé cómo le alcanza el día. Hola Ser Social, ¿qué se recomienda para los brazos gorditos ahora que se viene el calor? Por los sorteos también participo, dice Alejandra, con documento terminado en 228. ¿Qué le decimos, Adrián? Primero que está bueno que reconozca que los tiene gorditos, digamos, eso está bueno. Claro. Más allá de que, no le voy a decir, andá a un cirujano porque no sería la recomendación, pero quizás, qué sé yo, algo que vele, una transparencia en los brazos, es como que te ayuda. Obviamente evitar los breteles, evitar la manga demasiado corta tipo japonesa, trata que sea tres cuartos o algo que vele, te deja así como una situación. A ver, los tiene gorditos o no los tiene, entonces está bueno jugar con la transparencia, me gusta. Bueno, ahí está la recomendación entonces para Alejandra, con documento terminado en 228. También nos preguntan, ¿algún avance de la tendencia en calzado para el verano? Sí, por suerte, gracias a Dios y todos los santos habidos y por haberse, terminaron esos socotrocos que tenían las mujeres que caminaban parecía como arriba de unos zancos. Eran esas plataformas, basta, ya está terminado todo eso. Ahora continúa una temporada más, o al menos lo que se está viendo es que el estileto sigue siendo vanguardia en este momento. Cuanto más finito el taco, más elegante vas a estar. Bien, esto lo decía, a ver, que no dijimos en la hombre estela, documento terminado en 331, también participa para el sorteo. Nos llega el mensaje de Valeria y Moff, dice hermosa tarde para todos, qué lindas las fotos con los looks. Claro, esas las elegí yo. Muy bien, y estoy también acertada, estoy también acertada. Gracias, gracias. No, estuviste bien, celeste y hielo, el celeste y hielo de la foto es perfecta. No, que me diga eso, Adrián Pavia, la verdad, me siento pero inmensa hoy. Escuché a Adrián, dice Valeria y Moff, mi tocalla, mencionar que el blanco no es aconsejable para después de los 45. Es la primera vez que escucho eso, nos dice Valeria, es un concepto nuevo, es lo que pregunta. Además le pregunto, el primer look de la foto con el short blanco y la camisa, ¿no da para una de 40? Estamos hablando de una persona delgada que se mantiene en forma, nos dice que está muy lindo el programa, que le encanta. Valeria con documento terminado en 071, pero vamos por parte. Primero lo del blanco, después de los 45. Sí, es como una tendencia, porque vos después de los 45 si no estás espléndidamente en forma, ya pasás a hacer, a ver, un look heladera, digamos. Está así, pero ya dejó de... No hay más formas, entonces el blanco no es recomendable. Tremendo. Que no se nos... Pero todo el mundo sabe que soy asiacio. No, pero está buenísimo. Sí, es un cachetazo a la vida esto. Pero es así, porque después al momento de salir, cuando falta una hora para que vos te vayas a la fiesta, al evento, te agarra la desesperación. Más vale prevergente. Bien, pará que te aclaro la del short, por favor. ¿Me dijiste short y 40? Yo, sí. No, bueno, pero eso depende... Pero delgada, bien en forma. No, 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 está bien. ¿A dónde querés ir con el short? A la playa te lo re dejo poner en Punta del Este, Espléndia, etcétera. Bueno, pero a la noche. Olvidate. A la noche no. No, no. ¿Y qué? ¿Una pollerita corta tampoco a los 40? No, sí, una pollerita. Pero si está re buena. Yo me lo imagino a Valeria que está re buena. No, porque Valeria sí, debe estar muy fuerte y todo bien, pero es como que... No, aparte que el hombre piensa otra cosa cuando te ve de short a los 40. No, no. Estás queriendo mostrar más de lo que no debes. Y ahí apoyo a esta española divina que tenés que ubicarte. Flor de María. Claro, dejá la flor de María el shortcito, dejáselo para 20, 30. Ya a los 40 no necesitas mostrar nada. Si ya vendiste toda la mercadería, tenés todo en el asador, ya está. Lo que el que compra, compra. ¿Es así? Claro, bueno, hablemos un poco ahora de lo que tiene que ver con esto de cómo comportarnos. Sabemos que en septiembre, octubre, noviembre se vienen eventos, principalmente eventos sociales, empresariales, donde primero no sabemos qué ponernos o nos equivocamos muchas veces con el look y no sabemos cómo comportarnos. Pero ni siquiera a veces sabemos cómo pararnos con tacos o de qué manera presentarnos con alguien, con algún jerárquico, por ejemplo, de la empresa donde trabajamos. ¿Qué hacemos en esos casos? O sea, ayuda, help. Qué complicado. Es complicado. Primero, vos como mujer deberías dejar que alguien te presente. O sea, serías como bastante mal educada si vos encarás a... Hola, ¿qué tal? Yo soy. No, eso olvídate. Y eso que dijiste te fulmino en este momento. El hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Olvídate. No es una fórmula protocolar. Búscame en el diccionario qué quiere decir y no vas a encontrar respuesta. Bien. Tenés que decir buenas tardes, buenas noches. Está la frase, digamos que sería esa. ¿Nombre y apellido? ¿Cuando me presento? Sí, cuando... No, cuando te presentan... Cuando me presentan, está bien, pero mi nombre... Valeria Arca, correcto. Pero, por ejemplo, me dicen solamente, ella es Valeria. Yo doy la mano o doy un beso. Valeria Arca. ¿El beso vale? No, 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 te adelantás, te adelantás a un puesto ahí. Esto es como el juego de damas. Adelantaste una ficha que no debías todavía. Esperá, esperá, que hay tiempo para eso. Extendé la mano si querés. Espérate a la reacción que pueda tener el hombre. No te sientas incómoda por la persona que vos tenés adelante, porque si te encara con un beso, vos podés no responder a ese beso si querés. Ah, pero ahí resultas muy fría, ¿no? Y bueno, si sos caliente, ya, dice, otra cosa. No, bueno, pero no caliente, pero sí fría. Yo, por ejemplo, al gerente del banco no le voy a dar un beso. Es tibia. No le vas a dar un beso al gerente del banco. O vos le... Y depende. Escote y beso para ganarte el crédito, ¿ya? No, pero digo, si él viene y intenta dar el beso, no le voy a correr la cara. Bueno. Después no me da el crédito, ¿y qué hago? Bueno, está bien, te pedimos, no es oficial, sino que es social ese saludo. Entonces te dejo, ¿ok? Pero lo ideal es que no encares vos, deja que te presentes. Y si estás sola, obviamente el otro es el que tiene que ser inteligente, acercarse y saludarte la otra persona a vos, ¿está? Bien. Esto está cambiando un poco, ahora se está medio como autorizando para que las mujeres puedan acercarse y hacer su autopresentación, ¿viste? Claro, pero no es muy protocolar eso, digo, estamos en un evento donde la idea también es distender, es conocernos fuera del ámbito empresarial. Bueno, a ver, supongamos, estamos en la situación, estamos en un cóctel, vos no me conocés, yo no te conozco, yo estoy hablando de ahí con un tipo, estoy charlando con un amigo, qué sé yo, y que te vas a caer y vas a decir, ay, hola, vos sos Adrián Pavia, yo soy Valeria Arca, yo te reconozco porque yo te vi en la tele, te escuché. Y es como que vos decís, ay, hello, y hasta quién me la mandó, ¿se entiende? Para no pasar por eso, lo ideal sería, en este cóctel en que estamos, seguramente hay una persona que me conoce y que vos conoces. Acercate y decís, che, ¿me lo presentás, Adrián? Eso sería lo perfecto. Muy bien, bueno, las recomendaciones de Adrián Pavia, que se queda con nosotros hasta el final, ya faltan poquitos minutos, ¿eh? Y decíamos que vestir bien tiene que estar acompañado del saber comportarse, de esto estamos hablando, y acá entra en juego el protocolo, ¿no? Carmen Tous es española, es experta en protocolo, y dio esta definición de la palabra protocolo justamente en el programa Buenos Días Madrid por Telemadrid de España, la escuchamos. Sí, a mí me gustaría empezar diciendo de dónde viene la palabra protocolo, porque proviene del latín protocolum y también proviene del griego protocolum, significaba la primera página de un escrito, ¿eso qué significa? Pues que de alguna manera es el índice para saber comportarse en sociedad, fijaros que adecuado podría ser el protocolo, pero entendemos también el protocolo de diferentes maneras, la gente se queda con condecoraciones, con fiestas increíbles, pero más allá de todo eso está la cortesía y las buenas costumbres. Fijaros que el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que es el ceremonial diplomático o palatino que se aplica en diferentes actos, pero tradicionalmente lo que entendemos por protocolo es saber ser y saber estar. Y sabemos ser y sabemos estar... Yo te lo recé a todo eso, sí. Me encanta. Vos te venís conmigo y a los cachetazos aprendés, en dos horas estás hecha, en el próximo momento te lucís, está así. Dale, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo arrancamos? Cuando quieras, invítame al primero que aparezca, no hay problema. Claro, incluso de verdad se acercan, queda poquito tiempo para aprender estas cosas. Mirá, yo estoy en eventos socialmente, que yo me divierto, ¿no? Me divierto con lo que veo y me divierto con lo que escucho y la gente viene y me dice, Adrián, por favor, ayúdame, ¿qué hago con esto? ¿Cómo le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo me presento? Digo, pero yo no te puedo dar una clase de protocolo acá en el medio del evento. Vamos, que yo te presento, vení. Entonces la gente se siente como más relajada. Pero, a ver, ¿cómo es Adrián Pavia cuando se presenta? ¿Vos? ¿Cómo sos? Porque yo te veo descontracturado, no es una persona que va y dice, hola, buenas tardes, todo como está más formal. ¿Sabés por qué me es exitoso en esto? Justamente porque voy en contra de todo eso. Adapté ese protocolo, ese ceremonial de palacio, acá, la vida de todos los días, está. Yo soy como las viejas abuelas que te decían, los codos no van sobre la mesa, sentate derecho, ¿estás? Te explico cuáles son las reglas, pero descontracturado para que vos te las acuerdes, porque si no, si te las enseñas en el libro no te vas a acordar de nada. Yo soy, así como lo que me ves, yo me divierto con mi profesión, la paso bárbaro. Un divino total, ¿eh? Adrián Pavia está con nosotros, es un experto en moda, en protocolo, organizador de eventos, ha hecho muchísimas cosas importantísimas para la ciudad de Rosario, se queda con nosotros ya para dar una conclusión, ¿eh? de todo lo que estuvimos hablando en el programa de hoy. Fisherton CNN, el resumen más completo, información imprescindible. A pleno todo lo que hay que saber para llegar bien a este verano, para llegar bien también a los eventos sociales, a los eventos empresariales, y para eso tenemos palabra autorizada, como es la de Adrián Pavia, que está con nosotros. Gracias, Adrián, ¿eh? Por haber venido hasta los estudios de Fisherton CNN a compartir esta hora con nosotros. Mirá, para mí es un placer, me divierto, gracias por abrirme este micrófono, dejarme decir las locuras que digo. Hermoso el espacio. ¿Se hace rápido? ¿Se pasó rápido? Se hace rapidísimo. Bueno, está, sabés que podés contar conmigo para lo que quieras. Bueno, pero recomendaciones finales, queremos. Recomendaciones finales. El 21 de septiembre falta mucho para que llegue, espera un poquito, no desempolves todavía, pueden quedar algunos fríos, no saques las flores todavía, ni las rayas, ni nada, aguantate. Las flores tiradas a la basura, no son para esta temporada. Comprate algo color turquesa y todo lo que sea plataforma, destruilo en la parrilla del fin de semana. Y haces muchas recomendaciones a través de las redes sociales, sabemos que sos tuitero, también estás en Facebook. Exactamente, así que el que me quiera seguir y me quiera preguntar algo, el sábado a la noche no saben qué hacer, no saben qué combinar, arroba Adrián Pavia y ahí contesto todo. Sí, lo contestás y yo te escribo el sábado a las 9 de la noche. Tengo una cena a las 10 y te digo, ¡Adiós! ¡Adiós! Estos aplatos es vuestos, incendialos los dos, andan a comprarte un par nuevo, aguantate la pelusa. Claro, pero ese es el problema, si me das esa recomendación cuando tengo una hora y no tengo tiempo de ir a comprar. Y bueno, cortate el viernes, me escribís y ya está, yo te la arreglo la situación. Dale, bueno, pero te tengo la palabra. Pero posta, sí. Solo voy a sacar fotitos a mis zapatos. Tengo amigos de Twitter que me escriben y me preguntan, ¿qué bonito compro, este o este? No, este. Sí, está bueno, a mí me gusta. Bueno, los zapatos, hablamos un poquito de eso, pero estiletos, colores. Estiletos, correcto. Sí, un color galletito, un color nude, para la temporada sale como piña. Qué sé yo, algo que esté relacionado con el rosa dior, también, se usa mucho el azules, turquesas, toda esa gama de colores marinos vienen y vienen muy fuerte, así que te quiero ver con un par de esos. Dale, y vamos a la musa para el rosa, vamos a la musita. No, de verdad. Si es una napa bien finita, quedan esplendidos. Buenísimo, mirá, y ver a más. Y sin medio, así no, ya se autoriza. Porque ya ya lo sabía, ya ya lo sabía, está un pasito también ahí más adelante. Perfume. Perfume, sí, mucho, me encanta. Pero, ¿qué pasa si te olvidaste de poner perfume? No te podés ir a la fiesta. Volver a buscarlo, volver a buscarlo. Lo tenía que llevar en la cartera. Bueno, en la cartera, en el auto. Yo estoy con el auto, por ejemplo. No invito que siempre vas en auto, donde vas, entonces, en el último momento, chachá, y salís listo, esplendido. Y en la recepción de un evento que pasan con un montón de comida riquísima y tentadora. Nada, no te quedas nada. Nada, porque si te queda algo... No, no te quiero ver agarrando dos bocaditos seguidos. No, olvidate. No comas, se te hincha la panza. No, no, no es el momento. Claro, pero vos decís, no veo la hora de ir a un evento así para comer así de rico. Y te tenés que reprimir. Te dejo cinco bocaditos en toda la noche. Cinco bocaditos, pero de los que no ensucian. De los que no ensucian. Que no queda nada en los clientes. Pero ya está, eso es todo. Las recomendaciones de Adrián Pavia, un experto en moda, en protocolo, en organización de eventos. Sabe muchísimo y vino a compartir justamente sus conocimientos a ser social con nosotros. Agradecerte nuevamente, Adrián. Me encanta tu look, el pelo... Marca registrada. Marca registrada. Y Moñito, ¿seguís usando? Sí, sí, obviamente. Viste, yo puse la tendencia. A pesar de que competí con algún loco de la ciudad que decía que había sido él. Ah, Juan Junco. Sí, porque él tenía cámara y yo no la tenía, pero yo empecé primero. No importa, le dejo el reinado a él. Sí, sí. Hoy en el hombre, la corbata está entrando en desuso, el moño es el símbolo de distinción. Perfecto. ¡Hombre, a comprar moño ya!